, 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 Uy, no quiero ser tan malo con usted señor rival Otra vez, la misma táctica. ¿Ves? ¿Ves por qué freno? ¿Ves por qué freno? Por rivales como esos. Iron Pig, Pig. El mismo nombre te lo dice, ya quiere ir a chocar. ¡Oh, my fucking God! Eso digo yo. Si me dejas pasar, yo te agradezco. ¿Quiere más a los nos? Eso, no me molesta porque entre todo agarré el checkpoint, aunque sea. Peor sería si no lo hubiera agarrado. Igual estaba en una posición bastante, no tentadora, tentadora no creo que sea la palabra. Pero estaba en una posición bastante favorecida. Y al hacerme caer salí perdiendo. Uy, 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 uy. La cámara se volvió loca, básicamente. ¡Uy, cómo sacé de que me choquen ahí! ¿Alguien atrás mío? Sí. Este me va a pasar, fijo. No. Parece que no. Está bueno eso. Muy bueno. Demasiado bueno. Esa. ¿Es corto esto o no? ¿O qué sería? No. Oh, sí. ¡Epa! ¡Oh, ho, ho! ¡Max, you're a f***! No fue mi intención. Perdón, señor. No ha sido mi intención, eh. ¡Eso! ¡Uf! Tengo que doblar. ¡Uuuh! Cagué. Perdí todas las chances que tenía y me cacho. Creí que lo pasaba, ¿eh? Creí que lo pasaba. No lo hubiera hecho si no hubiera creído eso. Me podés caer, por favor. Al menos volví al lugar donde estaba, me parece. O a un lugar menos. Al menos. O sea, en vez de estar en tercero, creo que ahora... O sea, a este cuarto creo que estaba en tercero recién. No me laggues ahora, que me pasan todos. El único defecto que tengo con este juego es el lag. No viene muy seguido, pero cuando viene me condena. Se me tilda tantos segundos que cuando vuelvo a jugar... Siempre hay alguien que me pasó al medio. Creo que ahí va la primera vuelta. ¿Sí? ¿Dije algo? Yo diría que dobles porque te van a agarrar y te van a hacer terlites acá. Gracias. Creo, voy a confirmarlo ahora, que la mejor táctica es cuando se viene en el costadito. Por último, pues también en el medio. Se vuelve loca la cámara en esta parte. ¡Esa! Ahí va mi chance. Tercero aparte. No sé quién se habrá caído. ¿Quién la habrá pechado? El segundo está a la vista. Ahí va. ¡Esa! Si la pechea en esta parte, si no me equivoco. Por los dos yo me voy a ir poniendo para un costadito. No me lo quería encontrar en el medio del camino. Ahí está. A ver, lo vamos a levantar completito. Ahí está. Ahí voy yo. Encima no te puedo creer. Yo no te puedo creer. Era el checkpoint que me hacía asegurar el tercer lugar. Ay, ¿por qué no me decís que alguien la pecheó que no sea yo, por favor? Lo posible, ¿sí? Ya perdí demasiados lugares para seguir justamente pecheándola. Si no me apuro viene alguien ahí, así que. Vamos a tratar de quedar satisfechos con el quinto lugar. No era lo que quería. En un momento estuve tercero y estuve a punto de quedar segundo. De repente estoy quedando quinto. Por dos o tres errores locos. Ahí voy yo. Ahí está. Encima me estaba empezando a contar el tiempo. Me siento mal por el de la moto. Voy a ir más rápido, pero no sé. Como que siento que la va a pasar un poquito mal. Ahí va. A ver. Esa. Boost. Chao, moto. Chao yo. Pero todavía lo puedo reponer. Bueno, sí. Con un poco de trampa, pero lo vamos a reponer. Ahí está. Bueno, técnicamente no es trampa. No está en ningún lado firmado que sea trampa. Uh. Chao. De momento. No voy a ni mirar atrás. Eso que frené, eh. Ahí voy yo. Eso que frené. Otra vez lo puedo decir, eh. Eso que frené. En todos los casos puedo decir lo mismo. Eso que frené. Igual parece ser que este vehículo es un poco descontrolado para eso. Que huele, que huele. Yo no. Bueno, eso estuvo estilo. No. Mucho estilo. De hecho. A ver. No te pases con el giro que si no te vas a salir de pista también. Y es lo mismo al final. A ver. Ahí está la parte copada. Ahí se murió feo, eh. Desgraciadamente o por suerte es el que estaba atrás, ¿no? ¿Quién pone el efecto de guitarra eléctrica cuando hago el salto, por favor? Lo quiero felicitar. Casi perfecto. Lo toqué pero no choqué. Hay dos diferencias. Hubo contacto pero no fue un desastre de momento. Estos son más de una vuelta encima. Ahí va. Ahí, ahí, ahí. Si no te dejo un espacio muy grande, ¿eh? Eso. Uf. Ahí va. Eso. Eso. Está muy atrasado, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Vuelta dos. B2. Uf. Como. Safe. Sucker. Ok. Ese es el de la moto. Ese es el que se buggeó porque me quiso pasar a lo bestia, ¿no? Dos puntos para no brechearla. Sí, el que dijo Sucker. Debe ser el de la moto. Ay, ¿por qué no tiene que pasar a los dos? Yo voy y caigo también al vacío pero por nada, ¿eh? Uy, ¿quién cago ahí? ¿Qué choque? ¿Qué choque? Podría haber chocado, ¿no? Hacían más interesantes las cosas. Igual están bastante interesantes las cosas. Estamos bastante pegaditos el cuarto, tercero y segundo. Tranquilo. Cuando dije los tres, dije los tres, ¿eh? Yo también quiero seguir pegado todavía. No sé si me esperó o le pasó algo, pero... Por los segundos que perdí sigue estando ahí todo el. El segundo sí sacó su diferencia de vuelta. No sé si es el modo hace un rato, pero volvió a sacar diferencia de la que tenía yo. Oh, oh. Le voy a caer encima. No debe tener micrófono pero no le debía haber gustado. Hay que ganar. Y voy a perder. Bueno, sí, técnicamente me estoy perdiendo porque no estoy primero. Pero si me agarra el cuarto me hace puré, básicamente. ¿Es el segundo? Hacemos el cuarto y tomo un atajo. Perdí unas milésimas pero por no perder muchos segundos. Ah, qué final peleadito. Como siempre, la pecheo por apurarme. Dale, que no voy a quedar ni cuarto, ni tercero. Qué mal la quiere que han llegado. Por apuro casi quedó cuarto encima. ¡Ah!